... ...está de sorprender a Hays, nueva arrancada de Juninho, un balón para Valerón que deja a Josemar y se duerme, pero el toque de Serie Baryuan llega a Valerón que establece el 1-0. ...el envío a Jimmy Floyd, Hasselbaix, Kiko quiere meter a Hasselbaix, tiene ventaja la zaga del Málaga, se quita el balón de encima roja, y el gol, 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 gol del Atlético de Madrid, gol de Valerón. Como vemos fue titular, el protagonista de este primer disparo y después llegaría el 0-1, el gol de Valerón. Y desde el principio, nada más empezar, los goles, el primero de Valerón. Bueno, excelente cómo la controla y cómo la pone Valerón, en qué poquito espacio la controla, la baja, la pincha y luego la pone ahí. ¿A quién se lo brindaron? Pues imagina, es más rápido que Zidane. Valerón que va a marcar el quinto, ahí controla y por bajo bate Amador, minuto 87.5.0. Nervioso que se ha puesto, ¿eh? Qué bien, sobre todo... ...a Solari, Solari que se va para marcar, Solari puede marcar, Solari, el rebate, gol. Gol del Atlético de Madrid, marca Valerón. Gol del Atlético de Madrid, marca Valerón, que salida a rares un estreno. ¡Five, pola de Rostegos! ¡Five, pav, pav... ...o dias de la Guardia, salida a mír pelo... ¡No se va a...